Fui presentado como hacen todos los teams aquí en Brasil y en todos los lugares del fútbol. Fui presentado como hacen todos los jugadores y en este momento de presentación. El pinguín, porque el pinguín es un animal vulnerable. Fui presentado como hacen todos los jugadores. Todos juntos. El cara está filmando. Filma no. No, no filma no. Piada pesada. Boa noite, rapaziada. Meu nome é William Fernando da Silva. Hoje não conseguimos entrar em campo nem para treinar, mas amanhã tenho certeza que tudo que não foi realizado hoje vai ser realizado amanhã em dobro para poder levar para casa o que vamos buscar, que são os 3 puntos. Vamos para esportes distintas. Este é o partido del ano hoje, eh? Este é o partido del ano. Vai contra el campeón del mundo. Esos, eh? Van a querer brigar, van a querer competir, pero vamos a valer nos todos. Firmen. Junto. Todos nos manos. Vamos! Final! Tira a zaga sobre a segunda bola. É nossa! Gol! Tricolor robó Benítez. Experimenta. Vai. Benítez! Final. Volve o Eder ali na grande área. Cruzou. Passou. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, rapaziada! ¡Juntos, juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, el primer paso, avisar en campo, en cada bola, en cada momento, en cada minuto está ¡Vamos por la Copa, Sao Pablo! ¡Vamos, vamos! Toda dividida es nuestra, toda dividida es nuestra Para el Sporting Vital, este es el partido del año hoy, este es el partido del año, jugar contra el campeón del mundo Esos, van a querer brigar, van a querer competir, pero vamos ponernos todos firmes, juntos, ¡Somos Sao Pablo! ¡Vamos, Sao Pablo! ¡Vamos, Sao Pablo! Autoriza o árbitro, começa o jogo no Estádio Nacional de Lima ¡Vamos, Sao Pablo! 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 ¡Vamos en cuenta, empleo,об Y eso es lo más importante, agradecer siempre al time, agradecer siempre a Dios, que siempre es importante y siempre me sostiene en el día a día. Fue que siempre brinca el Rey, que cruza muy bien y yo siempre le digo que ataco siempre con el primer palo, entonces, me dio gol en el cruzamiento, muy feliz y como dije, agradecerles a todo el grupo, un juego no fácil, no Libertadores no tiene un juego fácil, llegamos aquí dos días atrás, tuvimos que entrenar en un hotel, viagens longas, entonces como yo digo, nosotros hicimos que el juego estuviera fácil, pero en Libertadores es eso, todo el juego es disputado y el grupo está de parabéns. La competición para nosotros jugadores de patrocinación paulina es una competición que el São Paulo sabe jugar, no es a toa tres veces campeón, entonces sabíamos que teníamos que entrar principalmente con raça y determinación y conseguimos, gracias a Dios, la victoria. Una estrella muy buena, estoy feliz, hicimos un gran juego, Libertadores no tiene un juego fácil y nosotros hicimos que este juego se tornara, vamos decir así, fácil, jugando con agresividad, jugando bien, conseguimos hacer estos tres gols que fueron importantes para nuestra primera victoria en Libertadores. Como yo dije así, cuando llegué, que a Libertadores para el torcedor de São Paulo, para nosotros jugadores, tenemos un clima diferente, y estrear así, da mucha confianza, continuamos así, llegamos de cinco juegos, cinco victorias y vamos continuar trabajando fuerte para mantener este ritmo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos! Esto está listo. ¿Vamos mehr, mano? Ahora salió y ya pero está listo. Ahí, 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 ahí. El gente estaba diciendo que era para mí e Benítez, pero estoy brincando. Lo más importante fue la victoria. Parabéns para Benítez. Jogó mucho y mereció el premio de mejor de campo. Estábamos en el cuarto, conversamos y de repente nos preguntamos ¿Pero? ¿Será que tremeó? Y así, después estuvimos sabiendo del terremoto. Estaba en el cuarto y vi el cuarto de ese tipo. Fue el terremoto. Fue el terremoto de color. Merece una foto para guardar. Es un juego especial, una noche especial.